BATALLA DEL 19 DE MARZO Hola historiadores. ¿Sabías que la guerra de la independencia dominicana, fue el proceso histórico que culminó con la proclamación de la república dominicana y su separación de Haití en febrero de 1844? Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar el país del dominio haitiano, varias acciones militares ocurridas entre 1844 y 1856 terminaron por consolidar a la república como un nuevo estado. Los haitianos intentaron varias veces volver a dominar la recién creada república con resultados fallidos hasta que en 1867 Haití reconoció la independencia dominicana. La batalla del 19 de marzo o batalla de Azúa es considerada la primera gran batalla por la defensa de la independencia dominicana, celebró el 19 de marzo de 1844 en Azúa. Luego de declarada la independencia dominicana el presidente haitiano Charles Herardainé, organizó el ejército de ese país con 30.000 hombres con la finalidad de reprimir el movimiento independentista criollo. Dicho ejército fue dividido en tres flancos para penetrar a la nación recién proclamada. El primero estaba al mando del general Pierret con 10.000 hombres que entrarían por el norte y tomar Santiago y Puerto Plata. El segundo dirigido por el propio Herard, pretendía tomar Azúa y San Juan de la Maguana. El tercero dirigido por Southron debía entrar por Neida. La batalla del 19 de marzo de 1844 se produjo en Azúa con el enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas por el general Pedro Santana, y las tropas haitianas encabezadas por el presidente haitiano Charles Herard. Esta justa implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que puso de manifesto en el trabucazo del 27 de febrero de 1844. Con la división del ejército haitiano Herard pretendía unir la columna del sur con la del norte para atacar Azúa. Su objetivo era dividir a las fuerzas dominicanas. Tomarían Neiva y luego las columnas de Herard y Pierrot se unirían para atacar Azúa. Pero las tropas dominicanas dirigidas por Fernando Taveras, Vicente Noble y Dionisio Reyes atacan las tropas del general Brown que estaban posicionadas en las Marías, desarrollándose el primer combate en el Fuerte de Rodeo. La República Dominicana tenía como objetivo principal defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Se libró el 11 de marzo de 1844 en la provincia de Bauruco. Los defensores dominicanos, mucho menos numerosos, se habían hecho fuertes en una serie de puntos estratégicos del país. Produciéndose el primer enfrentamiento en Fuerte de Rodeo, que consistió en un ataque sorpresa contra una columna haitiana, posicionada en las Marías. Los dominicanos iban a la batalla con piedras, cuchillos, machetes, lanzas, garrotes y fusiles. Por otro lado, las tropas del general Sufrón, avanzan hacia Azúa, enfrentándose en el paso de la icotea con las tropas dominicanas comandadas por Manuel Mora. Las tropas de Erhard pasan por los jovillos persiguiendo a Luis Álvarez, pero las tropas dominicanas dirigidas por el general Lucas Díaz apostadas en el paso de la jura, atacaron al ejército haitiano. En la comunidad del Barro el ejército haitiano se enfrenta a las tropas de Duvergé, y luego son enfrentados por Nicolás Mañón en el cerro de Resolí. El 19 de marzo las tropas dominicanas estaban posicionadas en puntos estratégicos en la ciudad de Azúa, esta memorable batalla, se inició a las 7, 30 de la mañana. Estaban conformadas por 2.500 soldados, entre los que se encontraban ateros y monteros, que formaban el ejército de Pedro Santana. Entre estos soldados se encontraban jóvenes azuanos que habían sido entrenados por Duvergé y Francisco Soñé. Las tropas criollas estaban repartidas entre el camino del Barro, donde se encontraba la fusilería azuana comandada por el capitán Vicente Noble. En la loma de Resolí, 200 hombres al mando de Nicolás Mañón. En el centro de la villa se encontraban dos cañones, uno manejado por Francisco Soñé y otro por José del Carmen García. Camino a los Conucos y las Clavelinas se encontraba una fuerza de artillería comandada por Matías de Vargas, José Lejer y Federico Martínez. El 19 de marzo en la mañana, el general Herard organizaba su ejército con el fin de atacar a las tropas dominicanas, pero los dominicanos atacaron a los haitianos que avanzaban por el camino de los Conucos. El ataque haitiano fue rechazado por el cañón de Francisco Soñé, la fusilería de Lucas Díaz, Gin Ceara y José del García. Desalojando el río Jura, el mismo día 19 las tropas del jefe haitiano Tomás Héctor, entran en Azúa y el ataque es rechazado por los dominicanos. Después de ser decapitado el comandante haitiano Vicente Indegales por los comandantes dominicanos Matías de Vargas, José Lejer y Feliciano Martínez, las tropas haitianas se desplegaron en desorden por falta de jefe. Poco después las tropas haitianas que avanzaban por el camino del barro fueron vencidas por las tropas de Duvergay y de Nicolás Mañón en el cerro de Besolí. De esta manera los patriotas dominicanos dieron otro paso de avance en la consolidación de la independencia nacional y la república dominicana. Se llevaron a cabo otras incursiones en territorio dominicano por parte del ejército haitiano para tratar de reconquistar la parte oriental de la isla, pero esa es otra historia. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete para seguir haciendo más vídeos y contribuir con la historia dominicana.